Esperemos que pudiera tener acceso a un médico que es urgente, ¿verdad? Pues sí, el abogado Juan Collado Motelo fue trasladado de urgencia del Reclusorio Norte al Instituto Nacional de Cardiología. Necesito que vea a sus hijos, a Luciano, necesito que vea a Carlos, necesito que vea a Mar. La ex actriz de Televisa Yadira Carrillo mostró su preocupación por la condición médica de su esposo que se encontraba privado de libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El ex abogado Juan Collado, quien previamente había trabajado para Enrique Peña Nieto, fue trasladado de urgencia de las instalaciones del Reclusorio Norte de la Ciudad de México a un hospital público el 7 de junio. Según los informes, Collado experimentó complicaciones fuertes en su salud, lo cual generó preocupación tanto en él como en su esposa. Juan Collado ha sido acusado de malversación de más de 36 millones de pesos y está siendo investigado por otros presuntos delitos. El litigante fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México de Emergencia, por una afectación cardíaca, donde tuvo que someterse a una cirugía debido a la delicada situación de su salud. Tras el incidente, los medios de comunicación se apresuraron a buscar a Yadira Carrillo para que brindara información sobre lo sucedido a su esposo. Durante una reciente transmisión del programa, Venga la Alegría, los presentadores Flor Rubio y Ricardo Cazares mencionaron el comunicado emitido por la actriz, y también hicieron referencia a las respuestas proporcionadas por los hijos de Juan Collado en una entrevista al diario El Universal. Este ha sido el único momento en el cual Yadira Carrillo ha hecho declaraciones al respecto del estado de salud de su esposo. Según el documento, se le diagnosticó a Juan Collado episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular con lesiones intermedias, siendo la de mayor significancia en el segmento medio de la D.A. del 70%, lo que provocó un paro cardiovascular. También se afirmó que tiene otras enfermedades. En la primera declaración oficial, se explicó que Juan Collado tuvo un ataque isquémico, lo cual fue la principal razón por la cual las autoridades decidieron seguir el protocolo de salud y trasladarlo desde las instalaciones del centro penitenciario a un hospital para su internamiento. Permanecerá allí hasta que su estado de salud mejore lo suficiente para poder regresar. Además, se mencionó que este padecimiento en términos generales es similar a un derrame cerebral y constituye una señal o advertencia de que esto último pueda ocurrir en un futuro cercano, por lo que requiere atención especializada para descartar esa posibilidad. Por lo que se menciona que Juan Collado debe permanecer bajo estricta vigilancia hasta que logren estabilizarlo y pueda recuperar su estado de salud de manera adecuada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también emitió un comunicado informando sobre el traslado de Juan Collado, esposo de Yadira Carrillo, asegurando que el traslado se realizó sin contratiempos. Fue en ese momento que mencionaron que le hicieron un cateterismo durante todo el proceso legal que tiene Juan Collado. Además, la actriz ha permanecido aún más cerca de su esposo, brindándole apoyo incondicional, aún más con estos contratiempos de salud y sin separarse de él. Acaban de quitar la vida, les van en un segundo. Estaba perfecto. Duele mucho. ¿Cómo está Juan de salud? Delicado, delicado, delicado de salud, delicado. Han pasado ya casi tres años desde que las autoridades mexicanas agarraron al abogado Juan Collado y lo metieron a sus instalaciones. Ahora su esposa, la actriz Yadira Carrillo, confesó que tiene una enorme inquietud por la salud de Juan Collado. Tienes que entrar con colores vivos, entonces ya no sabes ni qué ponerte para entrar con los colores. Antes de ingresar a las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México, la famosa protagonista de múltiples telenovelas afirmó que el estado de salud del abogado es preocupante. Yadira únicamente le pudo mencionar algunas palabras a la prensa antes de que un oficial la escoltara a las instalaciones. Siempre habla con el diario, sí, claro. Recordemos que hace algunos días el abogado de Juan Collado le declaró a Univisión que su cliente anímicamente se encontraba bien, pero que su estado de salud no era el óptimo. Hace algunos días el licenciado Mauricio Flores también le dijo a la prensa lo siguiente. De salud, Juan está algo delicado por obvias razones, aunque está bien atendido. No son las mismas condiciones que en el exterior. La prensa también le preguntó a Yadira Carrillo si acaso el hijo de Juan y Leticia Calderón Luciano le ha comentado algo de su deseo de irse a vivir solo a finales del año pasado con respecto a la situación legal del abogado Juan Collado. Se supo que él sí podría recuperar su libertad gracias a un recurso legal el cual establece que la Fiscalía desista de ejercer acciones legales en contra de una persona, bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. La Fiscalía General de la República podría proporcionarle a Juan Collado esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos no muy legales. Esto en pocas palabras significa que las autoridades le están dando la oportunidad a Juan Collado de que hable como loro, que suelte toda la sopa y así, a cambio de esa información tan delicada, lo podrían poner en libertad. Esto podría significar que Juan salga de las instalaciones de las autoridades, pero que otras personas más ingresen ahora. Hasta este momento no se ha mencionado más información al respecto, pero ahora medios de comunicación afirman que el abogado César Omar González presentó una querella de hechos en las que señala a Juan Collado, a sus dos hijos y a dos hermanos de no decirle la verdad al Ministerio Público Federal para darle la responsabilidad a un grupo de litigantes. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. En su queja presentada el pasado 20 de abril, González Hernández, integrante del despacho Araujo, González, Payne Bird, Robledo y Carranca, afirma que la familia Collado ha fabricado una narrativa basada en hechos falsos y distorsionados de la realidad. Me veo encerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya me tomé mi medicamento. Este, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él, de todas las cosas que hicieron. La reconocida actriz Yadira Carrillo se encuentra nuevamente en el ojo público luego de que recientemente diera unas declaraciones en las cuales estuvo realmente alarmando a sus seguidores por su estado de salud. No puedo decir, porque yo misma me lo pregunto, para definirme cómo estoy hoy. Y es que desde que su esposo, Juan Collado, estuvo siendo privado de libertad hace tres años atrás, la salud de esta reconocida actriz ha atravesado un difícil momento hasta la actualidad. Podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal adecuado. Y es que ahora esta reconocida actriz de telenovelas estuvo creando sobresaltos entre sus seguidores luego de haber destapado que padece una enfermedad. Estamos pasando por ese proceso tan injusto y somos gente muy pacífica. De hecho, en una de sus rutinarias visitas al centro de seguridad, vimos cómo Yadira Carrillo estuvo rindiendo algunas declaraciones a la prensa y allí revelaba que su estado de salud en los últimos tres años ha ido simplemente en picada. La admiración que siento por él es infinita. Lo veo en ese lugar tan inmerecidamente. Incluso la protagonista de la otra también se estuvo mostrando algo renuente en mostrar su rostro a las cámaras, pues dijo que esta particular enfermedad también le ha generado ciertos estipos físicos. Yo me siento muy orgullosa de eso y me siento muy orgullosa de ser su esposa. Y es que desde que su esposo Juan Collado fue privado de libertad, la salud de esta reconocida actriz se ha ido al piso. Sin embargo, ella siempre se ha mantenido firme en querer acompañar al también exesposo de Leticia Calderón en todo este delicado proceso legal, pues recordemos que este reconocido abogado está siendo señalado de distintos cargos y justamente por estas mismas investigaciones y todo lo que se alega en su contra, lleva tres años privado de libertad. De hecho, a pesar de todo lo que lo señalan, Yadira Carrillo siempre ha reiterado en múltiples oportunidades que ella tiene fiel confianza en que su esposo es inocente. Y del mismo modo, se ha encargado de asegurar que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que se le señala, a diferencia de algunas otras personas que realmente sí están involucradas. De hecho, hace tan solo unos días atrás, Yadira Carrillo estuvo brindando una reciente entrevista en las que emitía una serie de declaraciones que mostraban su fiel lealtad a su esposo. Y a pesar de todo lo que ha sucedido en torno a su salud, Yadira Carrillo se ha atrevido a decir que solo el hecho de perder la vida sería lo único que haría que ella se separara y abandonara a su esposo. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.